En el paso 2 vamos a enseñar cómo calcular las raciones que necesitamos a lo largo del día a partir de nuestras necesidades calóricas. De forma general, las mujeres suelen consumir unas 2.000 kcal al día y los hombres unas 2.500. Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo con un breve ejemplo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distribución de los macronutrientes. Por un lado tenemos los llevados de carbono, que nos van a suponer un 50%, las proteínas un 20% y las grasas un 30%. A la vez, también tenemos que saber que un gramo de llevado de carbono son 4 kcal. Partimos de una persona que consume 2.000 kcal. Entonces, como sabemos que los llevados de carbono es un 50%, es decir, la mitad, tenemos 1.000 kcal que van a provenir los llevados de carbono. A la vez, como hemos dicho antes, un gramo de llevado de carbono son 4 kcal. Y hacemos una sencilla regla de 3. Esto por esto y lo que nos salga lo dividimos entre 4. O bien, directamente, miren entre 4. Y eso nos va a dar 250 gramos de llevados de carbono. Que eso es lo que tenemos que consumir a lo largo del día. Luego, también sabemos que en una ración son 10 gramos de llevados de carbono. Entonces, para pasar estos gramos de llevados de carbono a raciones, simplemente tenemos que dividir 250 gramos de llevados de carbono en 10 gramos. Y eso nos da un total de 25 raciones al día. Una vez calculado el total de raciones que tenemos que consumir a lo largo del día, hay que distribuirlo a las distintas tomas. Tenemos el desayuno, la media mañana y la merienda van a aportar un 15%. La comida, que es la toma más importante del día, aporta un 30%. Y por último, la cena aporta un 25%. Ahora, lo que tenemos que hacer es una simple multiplicación. Multiplicamos 25 raciones que tenemos por 0,15. Esto nos da un total de 3,75. Así hacemos a lo largo del todo el día. Y ahora tenemos que ver cuál es la toma del día en el que nosotros nos tomamos de insulina. Por lo más general, es el desayuno, en la comida y en la cena. Y estas son las zonas en las que tenemos que subirle. Es decir, si por ejemplo en el desayuno tenemos 3,75 y nos pinchamos la insulina, hay que subirlo a 4. Si en la media de mañana no nos tomamos nada, pues lo dejamos en 3. En la comida, 7,5, nos pinchamos insulina, subimos a 8. En la merienda, 3,75, nos pinchamos insulina a 3. Y por último, en la cena, 6,25, si nos pinchamos insulina, nos subimos a 7. Ahora, para comprobar que todo ha salido bien, sumamos estas cantidades y vemos si nos da la misma ración hasta el principio.